En Santiago del Estero existe una vieja costumbre, dar responso en los camposantos. Casi siempre lo hace un ciego violinito, acompañado por un niño al bongo, con esta chacarera, la finadita. Por medio de los montes vengo lleno de canto y dulzura, rogando por los que sufren de tormentos y amarguras. Me llaman la finadita porque nací en camposantos, porque nací entre los muertos, entre tristezas y llantos. Finadita, finadita y alabanza sollozada, quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Cantor y calencia, soy suave perfume de flor, consuela que te consuela las almas de tu dolor. Cantores viejos te entonan con la más santa emoción, rogando a Dios que no sufran los que merecen perdón. Finadita, finadita y alabanza sollozada, quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada.